¿Sabías que la pandemia golpea más fuerte a los sectores populares con los derechos vulnerados? Nosotros, como jóvenes, pusimos y ponemos el cuerpo para sostener los comedores barriales, las cosas populares y dando una mano a todo aquel que lo necesite. Nosotros, los jóvenes, bancamos la solidaridad desde abajo. Es así que en un año como el 2020, que nos pedían quedarnos en casa, muchos y muchas de nosotras tuvimos que generar estrategias colectivas para afrontar los tiempos de crisis. En los primeros días de la cuarentena, se duplicó la cantidad de personas que asistían a los comedores de nuestros barrios. Nuestros comedores son espacios que, además de dar respuesta a la necesidad urgente de llevar un plato de comida a la mesa, sirven para tejer lazos comunitarios de solidaridad y compañerismo.